Si ves el agua, el agua la ves, es turbia, pero es turbia la capa superficial. Por abajo está todo clara, que es por el aire que está moviendo. Luego las partículas de tierra y de suciedad ya se van posando, pero ahora mismo por abajo está clara. O sea que se puede pescar y encima el pez no te ve. Esa es buena, muy buena. O sea que se va. Ahí viene. ¡Zarubo! ¡Gompi! ¡Toca ahí! ¡Teyer! ¡Habido fuerte! ¡Sí! ¡Nosotra! ¡No! ¡No! Bueno, esta es toda una definencia utilizada en el Renato, unas tres slas u otras slas, y da muy buen resultado, de varias onzas, de más peso, menos peso, distintos colores, que hay que tener de todo un poco, y nunca es suficiente. Vamos a poner el cursor, un señuelo que tiene un premio en el año 2008-2009, al señuelo más innovador como diseño, creado por Molis, con unas características muy especiales. Es un pez de vinilo, con una palita como un spinner debajo, que le ayuda como si fuera una mini talla, y va plomeado por dentro, con la particularidad que también las poteras van imantadas para cuando venga recogido no engancharse en las ramas. Lleva con unos imanes, que cuando pica el pez se suelta, y cuando va en acción de pesca van recogidas las poteras. TARUGO 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 T ¡Gracias! 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 Está muy perspective ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!